Excelente, una convocatoria excelente, más de 350 personas estuvieron compitiendo hoy en distintas categorías. El tiempo por suerte nos acompañó y la comunidad aún más. Fue iniciativa hace dos años casi ya de la comunidad acá de Las Toninas, justamente del jardín que tenemos acá atrás. El jardín, deportistas y ex-deportistas, lo comentaba Alejandro, que lo habían llamado para ver cómo se podía diagramar, cómo se podía hacer. Lo interesante que se resaltó hoy y lo trae esa colación es esto, que es una iniciativa que surge mediante un pedido de justicia, como es la causa de Darío Jerez, desde la comunidad, justamente, en conjunto, articulado de hoy, con la participación de la municipalidad mucho más intenso, mucho más activo, la participación de distintas organizaciones también, instituciones. Así que es increíble el camino que fue tomando esto, y por el poco tiempo, hace dos años tan solo. La verdad, sin palabras, hubo muchísima gente trabajando en esto, aunque no lo parezca, distintas áreas, y por suerte la comunidad respondió, que era lo importante para nosotros, y esto es un ejemplo, que todavía está la comunidad comprometida, y sin olvidar a Darío Jerez. Lo decía Alejandro cuando daba el cierre, la idea es volver a hacerlo, pero con la esperanza de que el pedido de justicia se concrete, pero seguir haciéndolo, justamente. Realmente, estas son una de las cosas que, dentro de todo el bajón, nos fortalece, y nos enorgullece también. Porque, como siempre decimos, ya la causa Jerez dejó de ser una causa de la familia, para pasar a ser una causa de toda la comunidad. Y esto fue organizado así, nació desde la comunidad de aquí de Las Toninas, y bueno, y ahora, año a año, se va mejorando, y se va pasando la costa. Nosotros lo vemos, es decir, para que no le pase a nadie más. A ver, el otro día, en una de las partes del discurso, yo decía, por lo menos, mientras están peleando con nosotros, no joden a nadie más. Y eso es realmente importante también. Esto ya se instaló, y es algo institucional, y se va a ir haciendo todos los años. Y esto para nosotros, como te digo, es importante porque por ahí no es necesario que nosotros estemos con el cuerpo aquí, esto ya camina solo. Gracias. 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 Gracias.